Pinamar vive la mejor temporada de los últimos 10 años. El éxito del programa Previaje hace que la costa atlántica esté repleta de turistas. Hicimos un relevamiento de precios para saber cuánto cuesta vacacionar en Pinamar. ¿Cuánto sale un combo de comida rápida? 730 pesos la hamburguesa con queso, con guarnición de papas o batatas fritas. A eso si le agregás una gaseosa te sale 210 la lata o cerveza tirada, 350 la media pinta o 450 la pinta. Una parrillada de pescado, 3.600 pesos. Un risotto para dos personas, 3.750 pesos. Langostinos, 1.690. Y revioles con tuco, 990. Para comer un choclo en la playa sale 250 pesos. El kilo de helado acá se encuentra a 1.600 pesos. Este es un lugar típico de Pinamar para desayunar y merendar. Si pedís un café con leche con dos mediarunas sale 640 pesos. Y si le agregás un exprimido de naranja, 510. Y los precios caros como en todas partes, pero bueno, por lo menos hay variedad y se puede comprar comida hecha. Y fruta, hay cosas de fruta que están más barato que en otros lados. Igual que en Buenos Aires, somos de San Martín y es... No hay diferencia. No hay diferencia. No, también los precios. Razonable, o sea, no nos pareció algo loco a eso lo que voy. Por lo menos se ajusta el presupuesto con el que veníamos... Los que teníamos pensado gastar, o sea, esa es la realidad. Bien, la verdad que bien. Fuimos al supermercado y accesible. ¿Fueron a comer afuera a un restaurante? Sí, un promedio de 2.000 por persona, más o menos. ¿Y qué te parece? No, dentro de todo lo que habíamos calculado el presupuesto. Y para comer bastante carito. Un sanguí de venanesa de 600 pesos, acá allá está 400. ¿Allá dónde? Ah, en Gessel. En Villa Gessel. Y así todo, la bebida de 200 pesos, acá está 250. Un poco más caro siempre. ¿Pinamar es más caro? Pinamar es más caro.